Yo soy Montes Cuen, impulsando el deporte y máquinas de Cucerense presentan la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo habló el ganador del torneo de Pavo en tenis, Ernesto Ortiz. Habla sobre su triunfo que obtuvo el pasado domingo. Ernesto, pues ganas aquí en el torneo del Pavo. Sí, ya tenía tiempo que no jugaba, bueno, de hecho me salí hace cinco años y me invitó una amiga a jugar y pues ya lo gané. También me platicaban ahorita que practicas otro deporte, ¿no? ¿Qué es el boxeo? Así es, soy boxeador profesional desde hace ya tres años. Llevo como de carrera de boxeador cinco años, hice dos de amateur y fui medallista de plata a nivel nacional. ¿Y qué sigue ahorita para ti en el boxeo? ¿Sigues ahí todavía involucrado? Ahorita ya estoy como profesional peleando a ocho o diez rounds. Mi próxima pelea va a ser en febrero del 2015. ¿En dónde va a ser tu próxima pelea? Me imagino que va a ser en el Salón José Cuervo de la Ciudad de México. ¿Sí me podrías mandar un mensaje para Portal Deportivo? Les envío un saludo y que estén muy bien a Portal Deportivo. Siguiendo al tenis, desde Cuernavaca, Morelos, reportó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez, Malpica. Yo soy Montescuén, impulsando el deporte y máquinas de coserense presentaron la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!